Y así nace la alborada con un gran amanecer Surge en milagro y cosecha los tesoros que hay en mí Y cuando llega mi alborada, cuando voy a renacer Ir desafiando al destino, abre un mundo para mí ¿Cómo está, Hipólita? Mira, espero que venga ¿Cómo que esperas? No está en la casa, se fue a vivir sola ¿Sola? ¿Dónde? Marta Dí, dí ¿Qué es lo que quiere, Hipólita? Quiero confesar, quiero confesarme, quiero decir todo No, 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 por lo que más quieras Sí, sí, ve, ve, ve por Fray Dionisio No, por favor, no ¿Qué dice? Nada, nada Me quiero confesar Anda, 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 córrale, que Vicente vaya por el cura No, mejor no ¿Cómo de qué no? ¿Qué te pasa? No, 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 no 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 Yo, yo voy Yo voy Pero te quedas ahí como pasmada Esperanza Catalina Fue a avisar para que vayan por tu confesor Gracias, teniente, Cris Gracias Hermano Te veo muy mal Estoy mal Supongo que también por Hipólita Hipólita, mi hijo, Esperanza, mi madre Mis sueños fracasados Mi vida ha hecho un desastre ¿Pero qué te pasa, Luis? Haz de ti tomar esa actitud, ánimo Vamos a encontrar una solución, ya verás ¿Cuál? No lo sé Pero Dios nuestro Señor nos va a mostrar el camino ¿Te contó Aurelio que el palacio ya pasó a manos de mi tía? Sí, 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 me lo dijo Ya me imagino cómo lo tomó Diego De mi mala manera Y también porque firmamos el acuerdo Ya no va a intervenir en los negocios Solo va a recibir su parte de las ganancias ¿Quién lo convenció? ¿Tu madre? Sí, sí Yo creo que se dio cuenta que no sirve para nada más que para emborracharse e ir a los burdeles Hermano, con tu madre ¿Cómo te estás llevando? Igual que siempre ¿Su confesor? Fray Dionisio ¿Le irá a contar lo de Diego? Lo más seguro es que se lo haya confesado desde que sucedió ¿En serio lo crees? Aunque así fuera, él no puede violar el secreto Sí Cierto Así es y así será Bueno, hermano, pues nosotros nos retiramos Sí, sí, muchas gracias por venir Catalina, que descanse Cualquier cosa que necesites Me avisas Hasta luego, Catalina Hasta luego Gracias ¿Lista? No entiendo ¿Cómo pudiste dejar que Hipólita se fuera a vivir a ese barrio? Tía Por favor No quiero hablar de eso Discutí con mi madre Con todo el mundo Si no lo impedí Es porque no pude No pudiste No Bueno Vamos a esperar a que termine la confesión ¿Pero cuándo sucedió eso? Hace casi cuatro meses Y hasta ahora me lo dices Te he confesado varias veces Entonces mentiste ¿Te das cuenta que ocultar un pecado y más de esta naturaleza es un sacrilegio? Sí, padre Por eso necesito el perdón de Dios Tengo miedo de morir y de ir al infierno También don Diego se va a ir al infierno si no se arrepiente Además, eso no basta Hay que remediar el daño hecho ¿Cómo? Diciendo la verdad ¿A quién? A tu esposo No No, padre No, eso jamás me atrevería Entonces no te puedo dar la resolución Por favor Se lo ruego, se lo suplico En el nombre de Dios Y ha tenido mi castigo La criatura Se malogró Y a lo mejor yo también me voy a morir Gracias, padre Buenas tardes Buenas tardes Bueno, buenas tardes Que el señor esté con ustedes Y con su espíritu, padre Se fatigó mucho Sí Había que darle algo Un té Un caldito de gallina Sí Ana Ana Ve a la cocina que yo me quedo Bueno, ¿qué te pasa? Antes no querías ir por el cura y ahora no quieres ir a la cocina Sí Perdón Vete ya No voy a salir, tía Cualquier cosa me avisas Oye, no hubiera sido bueno que se le diera la extrema opción No sé, Cristóbal no dijo nada Está bien Ándame, hijo Yo me quedo Claro que no me gusta lo que está haciendo Pero me pidió tiempo para pensarlo No entiendo por qué le aguantas tanto Al menos se salió del palacio Y ya no está bajo el mismo techo que Manrique No debería estarlo nunca Es tu esposa, Antonio ¡Por Dios! Tampoco quiero fruzarla Perdóname Pero me parece que eres demasiado blando Estoy de acuerdo que tengas una deuda moral con ella Pero me parece que esa mujer está haciendo de ti lo que se le antoja Como no sabes, mejor no opines, Rodrigo Pues explícame No tengo por qué explicarte Se supone que somos amigos Sí, pero hay cosas que son privadas Me retiro Gracias por la compañía Te acompaño No hace falta Buenas noches Buenas noches Adiós Adiós Mi amor Te portas juicioso Y haces todo lo que Adalgisa te diga ¿Está bien? No salgas si no es necesario Ay, niña Pero estamos muy encerrados Casi no hay espacio para que Rafael se mueva Bueno Pero si salen ya lo sabes Mucho cuidado Váyase tranquila Nos vemos en la tarde o noche Ven acá Cuídense Buenos días, señor Buenos días, Marcos ¿Acabas de llegar? Sí Le ofrezco una disculpa Pero acompañé a don Felipe y a doña Carmelo a una misa Y luego al cementerio Cierto Ya fueron los 40 días Bueno Los señores con los que trabaja doña Hipólita Son dueños de un comercio Que atienen sus hijos desde hace un par de años ¿Son buenas personas? Por lo que dicen los vecinos, sí Menos mal Luego salió para ir al mercado Me vio Y dice que no quiere que la vigilemos Lo que pasa es que te conocen Está bien Retírate y que lo hagan los otros con mucha discreción Y por último en el mercado se encontró con Perla Y tuvieron una pelea ¿A golpes? Sí Ninguna de las dos salió realmente lastimada ¿A qué hora fue eso? En la mañana Ahora entiendo por qué Perla me dijo que la vio vestida así ¿Y por qué fue el pleito? Por usted Ah Don Felipe me encargó decirle que iba al almacén Porque llegó un pedido de aceite y especias Sí, está bien Espérame abajo En un rato salimos Sí, señor Con su permiso Dios santo No puede ser No puede ser Tuviste la oportunidad de hablar con don Francisco, Aurelio No he podido Y no por mala voluntad Sino que ayer tuve que preparar los papeles de doña Isabel Como le dije Ya lo sé Anoche volvió muy tarde Para mí que bebe Mi esposa Fue al mercado con mi madre Buenos días, don Cristóbal Buenos días Aurelio Modesta, ¿cómo está? Dígame, ¿cómo amaneció Esperanza? Bastante mejor, gracias Dejo para preguntar dónde vive Hipólita Doña Juana me pidió llevarle esta canasta de vidrio ¿No se lo mencionó Luis? ¿No? ¿No lo hemos visto? Por aquí, por aquí Por favor, pasen Pasen, pasen Tu madre es una loca, mi vida Una loca Los suyos son orgullos malentendidos Una mujer no puede andar así sola por el mundo ¿Quieres esperar? Espera aquí Espera, cuidado Doña Modesta ¿Cómo está, Dalgisa? Gracias ¿Cómo está mi niño precioso? Tata Tata Usted es Tata No sé Así me dijo Deja eso allí Y esperas afuera Sí, señora Tata Guau de la virtud de ser feliz.